Claro, ni se imaginaba. No, y por otro lado, de haber sabido yo de niño todo lo que me iba a pasar y todas las cosas que iba a vivir, quizás me hubiera estresado menos, porque yo cuando era chamo recuerdo que me estresaba mucho porque no tenía muy claro cuál iba a ser mi futuro. Mi gran reto, por decirlo de alguna manera, es que el tango vuelva a ser un género de carácter internacional, pues de carácter universal. El tango se ha transformado en muchos estilos. El tango original, las canciones originales del tango han sonado en muchos géneros y en muchos estilos, pero lo cierto es que nacieron desde el tango, nacieron en el Río de la Plata. Entonces quizás el reto más grande de este álbum es hacer que en México reconozcan el tango como es, con bandoneones, con contrabajo, con violines, que en Europa vuelvan a escuchar el tango que alguna vez o no tanto en Francia, en Inglaterra, en Turquía, qué sé yo. Pero ese es el gran reto, poner en el oído de la gente que sigue mi trabajo, por costumbre o por cariño, ponerles el tango en sus oídos para que conozcan de dónde vengo yo. Claro, y reconocer también que tu creatividad sigue vigente. Amén, claro que sí. Y el año que viene ya me toca salir con mi álbum de baladas inéditas nuevamente, pero yo creo que este paseo por el mundo del tango, del tango de la Raval, es muy bonito y creo que la gente merece que yo haga, que lo conozcan a su mismo la música de diferentes maneras. Yo lo que tengo en común con el tango es que obviamente, como a toda gente que nació en el sur, pues lo tienes en tu ADN, como Carlitos Vives tiene en su ADN el vallenato, está metido en su torrente sanguíneo. Bueno, a mí me sucede lo mismo con el tango, es un género que toda mi vida me ha gustado, me ha atraído siempre. De vez en cuando, en las reuniones familiares o de vez en cuando en el escenario, yo me hacía, como dicen en México, un palomazo y me cantaba un tanguito de vez en cuando. Yo recuerdo haber hecho, inclusive hace unos 15 años, un tango, hacer nostalgia en uno de mis álbumes, pero nunca me lo había tomado tan en serio como ahora, de hacer un álbum de tango con la orquesta típica del maestro Andrés Lineski. Así que creo que es un reto que me fue muy atractivo, pero que al mismo tiempo, aun cuando era una tentación hacerlo hace 20 años, esperé el tiempo suficiente a estar suficientemente maduro como artista y libre también como artista, como para poder hacerlo. Y aquí estoy, encarando un reto que me llamó la atención toda mi vida. Yo para eso me busqué a los mejores, o sea, me busqué al maestro Lineski, que hizo los mejores arreglos, dirigió a la orquesta de manera espectacular y, por supuesto, estaba yo en el estudio asesorado por los grandes maestros que saben de tango y que no me dejaban asomar un error de ninguna manera. Entonces, fue muy fluido, no te puedo decir que fue difícil, pero sí fue muy serio, me lo tomé muy en serio y creo que el resultado es extraordinario. Estoy muy contento con eso. Desde hace dos álbumes atrás, estoy haciendo de manera independiente mi música. Tengo un label, tengo una compañía de discos propia, me distribuye una plataforma grande, pero tengo mi propia compañía en donde estoy yo como artista y, obviamente, tengo otros artistas dentro de la etiqueta, dentro de la compañía. Y el hecho de tener esta libertad de poder hacer discos conceptuales como el álbum de Fede el año pasado y este álbum de tango, por supuesto, al tener esa libertad puedo tener la tranquilidad de que yo soy el único responsable de lo que hago musicalmente hablando y eso me ha dado la tranquilidad de poder buscar lo que siempre quise. O sea, este álbum yo tengo más de 20 años postergándolo y llegó el momento, ¿me entiendes? Si me siento en una etapa de madurez diría que ideal y, por otro lado, siento que la gente que ha seguido mi trabajo en los últimos treinta y tantos años tiene que conocer de dónde vengo. Yo nací en el Río de la Plata. Yo tengo en mi ADN el tango circulando por mis venas y que, por supuesto, aprovecho esa plataforma que me da la misma gente que sigue mi trabajo para exponer un género que ha quedado, de alguna manera, y tú debes reconocerlo, ha quedado un poco en el olvido, un poco en los cajones, cosa que no es justa porque el tango fue un género universal en la época de Gardel. Por ahí en los treinta el tango sonaba en todas partes del planeta, entonces no me parece justo que un género tan rico y tan cultural como el tango quede engavetado y me pareció idóneo hacer este álbum y de alguna manera que mi gente lo reconozca. Que un cantante, Enrique Dumas, cantante de tango, visitó Maracaibo y fue a cantar a un lugar. Era un lugar pequeño. No me acuerdo, creo que se llamaba El Pañuelo. Y papá y mamá habían ido al show, pero yo era muy chico, no podía ir. Entonces, al día siguiente, como yo sabía que ellos habían ido a escuchar tango, yo tendría catorce, y me vieron con la cara medio larga, me dijeron, bueno, no pudiste ir a oír tango, pero entonces te trajimos el tango a casa. Y me dice, esta noche viene Enrique Dumas a cantar tango acá a la casa. Va a venir con la guitarra y tal. ¡Guau! Últimamente mi mamá se puso a hacer empanadas. Y a la noche llegó Enrique Dumas y nos cantó unos tangos en la sala de mi casa. Ese día fue inolvidable para mí. Y hasta el día de hoy, te repito, tenía como catorce años, hasta el día de hoy lo recuerdo. Y siempre, 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 algún asomo de tango he hecho en mis conciertos. Porque viste que te nace como de manera natural. Y hoy, decirte a ti que estás en México, que el tango merece la pena ser nuevamente un género popular y universal, como lo es hoy el mariachi, para mí es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran reto. Y que tú, a través de tu plataforma, me permitas comunicarle al pueblo mexicano lo importante de la riqueza del género del tango, para mí es vital. Así que muchas gracias. Así sea, Ricardo. Enhorabuena. Felicidades. Bien logrado. Gracias, mi amor. Trabajo me costó, creo, fue por una cabeza. Está hermosa. Sí, pero fue la que más tiempo le invertí cantando. Porque no me salió tan fluida hasta que la logré incorporar. Creo que esa fue. Y por otro lado, pues sí, ya estoy preparando el repertorio de una segunda entrega. Que, si Dios quiere, haremos después de mi próximo álbum, que es un álbum inédito de estudio. Después de eso, lanzaríamos el tango 2. Exacto. Para luego, con eso, con un repertorio lo suficientemente numeroso, poder hacer un espectáculo dedicado al tango y poder girar con él también. Maestro, te voy a pedir un favor. Señor, invita a los lectores del Universal de Cartagena a escuchar tango, por favor. A toda la gente que me está escuchando y me está viendo a través del Universal de Cartagena, les mando un gran abrazo y les dedico mi álbum Tango, que yo sé que allá, por allá, gusta mucho el tango. Así que se los dedico con todo mi cariño. Maestro, gracias. Gracias. El momento más emotivo, siento que fue mi primera despedida. A los seis días que nació me tuve que ir y reconozco que lloré mucho. Después la he visto muchas veces, gracias a Dios, he podido escaparme entre concierto y concierto. He estado haciendo gira en México y he podido escaparme. También cada vez que tengo un ratito aquí en Argentina, me escapo para irme a Miami a ver a La Gorda. Ese es mi, quizá mi momento más emotivo fue la despedida. Siempre ejercía el parto, por supuesto que sí. Estábamos su papá, su mamá, el de Valuna, los papás de Camilo, y por supuesto todos los hermanos. Estábamos ahí juntos en la casa de Camilo y Eva, esperando el nacimiento de Indigo. Sobre el álbum de tango, decirte que allá en Nueva York, hoy recibí un video maravilloso de Times Square, donde está la portada de tango saliendo acá al ratito. Y me da una enorme alegría. Y saber que te tengo a ti ahí y a través del primer impacto, pues me da mucha alegría también. Te vamos a echar muchas burras. Y la familia, te vamos a ver en el diario Vivir. Esto está fantástico. Sí, ahora en cualquier momento, nuestra gente de Disney va a hacer el anuncio de la fecha de lanzamiento para los primeros capítulos que ya están listos, editados y entregados. Así que yo espero que muy pronto sepan qué día sale el programa. Mira, me estás dando una idea buena, ¿eh? Me estás dando una buena idea. Así que, bueno, no lo había pensado, pero fíjate que la idea está muy buena. Y puede ser un álbum, además, que cantemos toda la familia. No está mala la idea. Porque para mí es muy importante, yo sé que hay gente pendiente y quiero dejarlo plasmado aquí para que toda la prensa que nos está visitando en este Zoom lo pueda anotar. Voy a estar en el mes de noviembre y parte de diciembre haciendo conciertos en Europa. Voy a empezar el 24 de noviembre en Israel. Voy a estar en Tel Aviv. El 26 de noviembre voy a estar en el Teatro Real de Madrid. El 27 en el Palau de la Música en Barcelona. El 29 en Dusseldorf, en el Capitol. El 30 voy a estar en París, en el Bataclan. Eso es en noviembre. En diciembre, el 2 de diciembre, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena. En Tenerife, en el pabellón, voy a estar el día 3, en el pabellón Kiko Cabrera. El 6 voy a estar en La Coruña. El 7 en Bilbao, de diciembre. Ahí ya me despido de España. El 9 voy a Milán. El 10 en Zúrich. Y el 11 cerramos en Londres. Esa va a ser mi gira. Va a estar en mi página oficial. Va a estar cada fecha, con el día que se ponen a la venta las entradas. Así que me da una enorme alegría anunciar mi primera gira larga en Europa. ¿Cómo estoy viviendo el abuelasbo? Pues como si fuera un principiante. Y no lo soy porque ahí digo en mi quinta. Ahora viene Apolo de Maus. En cualquier momento, en los primeros días de octubre va a nacer Apolo. Y yo me siento como que estoy de estreno, ¿me entiendes? O sea, con una enorme alegría. Estoy viviendo unos días intensos en Argentina. Porque estoy grabando un programa de televisión que se llama La Voz Argentina. Y al mismo tiempo estoy brincando los fines de semana hacia distintos países a terminar mi gira. Todavía estoy en varios conciertos que me quedan pendientes. Este fin de semana, mañana salgo para Ecuador a hacer cuatro conciertos más. Y así voy a estar hasta finales de año. Pero creo que soy un tipo, sin lugar a dudas, muy afortunado. Porque tengo lo mejor de todo. En el sentido de poder cantar con libertad y felicidad. Tengo un repertorio que la gente ha cuidado mucho desde hace casi 40 años. Que me ha cuidado a mí. Un público que ha sido muy fiel. Público nuevo que hemos ido ganando a partir de los últimos álbumes. Y sobre todo una gran satisfacción de cumplir esta promesa a mi papá y a mi abuelito.